Enlace Radio 6 AM hoy conmemoró el Día de la Mujer haciendo visible un espacio en la ciudad que ha sido creado con el fin de proteger y ayudar al género femenino, Casa Matriz. Y qué mejor que hacerlo más extensivo todavía para la ciudad en un mes tan importante para las mujeres donde efectivamente les estamos diciendo, sí estamos trabajando por la reivindicación de sus derechos, por la dignificación de sus derechos, pero sobre todo que encuentren en un solo lugar y converjan absolutamente todos los frentes porque nosotras somos diversas y encontramos absolutamente todo en un solo lugar. Yo creo que esta es la oportunidad que quería poder expresarle a los barranquillos y qué mejor que hacerlo en nuestro mes, en el mes de la mujer. Piso a piso fuimos dando a conocer los servicios de la Casa Matriz, desde asesoría con abogada, psicología, emprendimiento, espacio para el cuidado de niños, además de salas de formación, hasta una tienda que muestra el talento de mujeres que hoy cuentan con el respaldo en Casa Matriz. Mujer, si tiene su género, si tiene sueños por cumplir, quiero emprender, quiero tener asesoría psicológica, jurídica, quiero sencillamente saber qué está sucediendo acá y cómo me puedo beneficiar dependiendo de la oferta que hay en materia de cursos, usted puede venir. No tiene nada que ver con que su estrato sea uno, su estrato sea el cuatro o el tres. Todas las mujeres en nuestras realidades tenemos algo en lo que debemos o queremos mejorar o que sencillamente queremos ayudar a una vecina, una amiga, una hermana, una tía y qué mejor que hacerlo todas unidas aquí en Casa Matriz. Un programa que contó con la participación de quienes han hecho parte del crecimiento de Casa Matriz que en tan solo cuatro meses ha mostrado grandes avances en beneficio de las mujeres de Barranca Bermeja.